Esta es una araña hembra del género Parasteatoda. Son arañas bastante agresivas Esta otra es una araña de jardín o araña de la cruz. Es una araña muy astuta. Lo que mejor sabe hacer es hacer como que no está. Su mejor técnica defensiva es hacerse la muerta. Estas dos arañas son muy diferentes. La Parasteatoda hace su telaraña de manera caótica y vive en lugares muy oscuros y cerrados. Mientras que la araña de la cruz hace su telaraña ordenada, de manera orbicular, y vive en lugares con mucha luz, como árboles, arbustos e incluso en las entradas a viviendas humanas. Como podéis observar, la Parasteatoda cree que ha tropezado con una comida fácil, mientras que la araña de la cruz intenta pasar desapercibida haciéndose la muerta para que la deje en paz. Por eso, la Parasteatoda cree que no hay peligro y arremete de una manera tranquila contra ella, pero repentinamente ocurre algo inesperado. Atentos. Lo veremos otra vez. La Parasteatoda usa sus patas traseras para cazar con su seda, por lo que al estar vuelta hacia atrás, únicamente seguía por las vibraciones, sin poder observar los movimientos que realiza su rival. Increíblemente, la araña de la cruz consigue inocular a esta peligrosa Parasteatoda. Hay que tener en cuenta que aunque la araña de la cruz también caza, no lo hace como la Parasteatoda, es decir, directamente. Lo hace mediante su telaraña. Sus presas quedan atrapadas en ella. Es por ello, que este hecho que estáis viendo, se convierte en algo insólito. La Parasteatoda es un gran de la cruz. Yo mismo me quedé sorprendido con este resultado. Éramos dos, yo y la paraste a toda, los que creíamos que la araña de la cruz iba a ser una presa fácil. Pero como podéis ver, nada más lejos de la realidad. El método de caza natural que usa la araña de la cruz nada tiene que ver con lo que hemos visto aquí. Ellas, de manera simple, construyen su elaborada telaraña y esperan a que una despistada presa caiga en ella. Todo esto me hace pensar que la araña de la cruz simplemente se ha defendido de la agresión de la paraste a toda de manera obligada. No le quedó más remedio que defenderse como pudo, se vio obligada a usar una nueva técnica de caza nada natural para ella. Son las hembras las que construyen grandes redes. Se las puede ver cabeza abajo enganchadas a sus telas, muy frecuentemente en el centro de éstas, esperando que una presa se enrede en ellas. Es entonces cuando, de una manera sencilla, las capturan y las envuelven en seda antes de devorarlas. Lo más sorprendente es que, cada noche, se comen su propia telaraña junto a los pequeños insectos que quedaron atrapados en ella, con el motivo de confeccionar una nueva a la mañana siguiente. Los machos, que son mucho más pequeños que las hembras, se acercan a éstas con sumo cuidado para no ser devorados. Pero no siempre lo consiguen. Tras el apareamiento, la hembra deposita centenares de huevos en un capullo. Lo protegerá durante unos días, pero eso será lo último que hará antes de su deceso. Las pequeñas recién salidas forman un hilo de seda del que se cuelgan para ser dispersadas con el viento. La picadura de esta araña es totalmente inocua para el ser humano, salvo personas alérgicas. Esta es una de las arañas más bonitas que existen en la península ibérica, tanto por su coloración como por los dibujos que presenta. Además, sus telarañas son preciosas y muy grandes, redondeadas. Cada individuo puede presentar diferentes tonos de coloración, entre amarillo a gris muy oscuro, pero generalmente todos tienen marcas moteadas en el dorso, con 5 o más puntos blancos grandes que increíblemente forman una cruz. Para finalizar, dejaré que veáis como esta araña consume a su presa, pero en el modo timelapse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal para que pueda avisarte de mis nuevos vídeos. Muchas gracias